Soy el sacerdote que responsable cargará sobre sus hombros la presencia. Soy el sacerdote que no se contaminará. Soy el Samuel que se guardará. Yo haré un altar en mi casa y pondré niña cada mañana y continuamente arderá. Y continuamente arderá. Soy el sacerdote que responsable cargará sobre sus hombros la presencia. Soy el sacerdote que no se contaminará. Soy el sacerdote que no se contaminará. Yo haré un altar en mi casa y pondré niña cada mañana. Y continuamente arderá. Y continuamente arderá. Yo haré un altar en mi casa y pondré niña cada mañana. Y continuamente arderá. 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 Lo detendrá El fuego del Señor Arderá en este lugar Ninguna potestad Lo detendrá Arderá, arderá Arderá, arderá Arderá, arderá Yo haré un altar en mi casa Y pondré niña cada mañana Y continuamente arderá Y continuamente arderá Bendiciones